La noche del domingo a las 2 de la mañana, aproximadamente, porque no tenemos muy puntual ahora, pero entre 2, 2 y cuarto de la mañana, utilizando la parte del fondo de nuestra vivienda, que colinda con una propiedad que está deshabitada, se ve que han ingresado por ahí, el cual han accedido al patio y de ahí han abierto una ventana de un bañito, al entrar para tomar contacto con la parte interna de nuestra casa. Entró uno de las personas y, de esa manera, pudo desde el lado interno abrirle para que entren otros dos. De esa manera, se han conducido a la pieza donde había dos nietos, uno de 18 y una nena de 13 años, a la cual los han atado de pie y mano. A la nena le pusieron medias en la boca y, bueno, los dejaron boca abajo, le quitaron los celulares y le preguntaron cuál era la habitación donde estaba yo. Yo, por una cuestión de precaución, siempre hoy, con todas las cosas que pasan y una costumbre de daño, mi pieza, tengo llaves con cerrojo, o sea, siempre dejo para dormir tranquilo, indudablemente cierro con toda la seguridad. Pero lo que fue brutal la forma que entraron, porque directamente los tres juntos entran, reventando a mi puerta, todos rompiendo los vidrios de las puertas, entraron en una forma desaforada. Y se nos tiraron en la cama que estábamos descansando, bueno, tratando de agarrar a mi señora y, a su vez, me agarran a mí. El propio impacto del ruido y la forma que entraron, yo como que dije, bueno, lo único que tengo que hacer es defenderme. No sé si estuve bien o si estuve mal, pero le hice frente a dos de ellos, la cual se ve que por la impotencia y la forma que fue la llegada de ellos, empecé a forcejear y a gritar con ellos, lo cual no me podían sujetar. No obstante, el tercero me apuntaba con el revólver a la cabeza, bueno, diciéndome, bueno, que me iba a matar. No obstante, no tomé conciencia en ese momento y, indudablemente, seguimos lidiando ahí hasta que, bueno, siendo tres ellos me pueden reducir, pero, indudablemente, bueno, la manera del que tenía el arma, dejé el arma y me pega una trompada en el estómago y en la cara, de esa forma, bueno, pierdo un poco el conocimiento ahí, bueno, y ahí donde directamente ya después veo que me están atando, que me están atando de pie y mano y nos tiran a la cama, ¿no es cierto?, boca abajo y en la cual amenazándonos, bueno, permanentemente que no nos miremos la cara. Indudablemente que por más que nos miraron la cara, estaban totalmente la cara cubierta, ¿no es cierto?, o sea que era imposible verles el rostro, por más que nos miraran, lo único que se les podía, si es ver algo, eran los ojos, nada más, no había otra posibilidad. Raúl, ¿han llevado algunos efectos personales que pudieron contratar? ¿Qué es lo que sustrajeron? En realidad, todo lo que sea parte de la vivienda no llevaron absolutamente nada, ni ropa, ni objeto de valor, ni computadora, en absoluto, no tocaron nada. Lo que sí, destruyeron prácticamente nuestro dormitorio, buscando lo que realmente venían a buscar, que era, bueno, dinero o efectivo. Entrego el efectivo, los valores que tenía y a su vez, bueno, directamente era como si no les hubiera dado nada, porque pretendía que le diera dólares, dólares que no tenía, entonces estaban con una insistencia permanente, dame los dólares, dame los dólares, dame los dólares, los dólares, indudablemente, no los tenía.